Canal 13, Yucatán Por tener empatía y apoyar la maternidad del personal Si es algo que no me esperaba, es creo una de las situaciones que por las que pasa cualquier mamá Mi caso no es único, mi caso no es especial, simplemente se hizo viral por la naturaleza del trabajo Que es precisamente medios de comunicación Pero con esto no quiero invisibilizar el hecho de que muchas mamás, también papás Se ven a veces en la necesidad de saber qué hacer con el hijo, qué hacer con los hijos Y conciliar el ambiente laboral con el personal Yasmín resaltó que no esperaba que el primer noticiero se volviera viral Sin embargo, esto visibiliza que la profesión no está peleada con la maternidad Pareciera que son dos ámbitos opuestos Si quieres ser exitosa, si quieres tener un trabajo, pareciera que tienes que renunciar a la maternidad Y por otra parte, si quieres ser buena mamá, pareciera que tienes que renunciar a todo lo que tenga que ver con el ámbito laboral Y esto no debería ser así Tendríamos que poder contar con una red de apoyo que involucre no solamente a nuestros familiares Sino también a los contactos profesionales, a las redes profesionales Porque criar a una niña, a un niño, no es solamente responsabilidad de los papás Es responsabilidad directa de los padres, claro que sí, de quienes deciden tener hijos Pero toda la sociedad es quien debe sentirse responsable por crecer a la infancia Que al final de cuentas va a ser esta sociedad del futuro de adultos Que van a reflejar si fueron bien recibidos con amor O fueron relegados a ser niños a los espacios en donde siempre los dejamos en solitario Agregó que compaginar la maternidad y la profesión es difícil Ya que en ocasiones los padres no se involucran en la crianza de los pequeños Y dejan el cuidado a las mujeres Hablando de mi caso personal, creo que soy privilegiada porque cuento con el apoyo de mi pareja Cuento con el apoyo también de Grupo Arbovisión y de Canal 13 Yucatán De mis compañeras, de mis compañeros Creo que muy poca gente tiene Es el privilegio de contar con un espacio laboral amigable Creo que es muy difícil ser mamá y ser profesional Cuando no tienes las redes de apoyo necesarias Y muchas de las mamás no solamente no tienen las redes de apoyo Sino que todavía estamos en un camino en el que el hombre apenas está aprendiendo a compartir la crianza No es mi caso, pero sé que muchas personas tienen que pelear Tienen que forzar la situación para que los varones tengan el mismo compromiso La misma responsabilidad y la misma sensibilidad que las mujeres No es que las mujeres seamos buenas en el cuidado por naturaleza Sino que lo hemos hecho, nos hemos obligado a hacerlo porque no hay de otra Creo que para poder superar esto necesitamos involucrar a las parejas Y a toda la gente que está a nuestro alrededor En entrevista indicó que espera que su caso sea un parteaguas Para que las empresas sientan la presión de abrir espacios amistosos con la infancia Y aportar un granito de arena en beneficio de la sociedad Aunque parezca contradictorio porque soy comunicadora Soy una persona muy introvertida Entonces me dio miedo cuando se empezó a hacer viral este asunto Pero parte de mí se siente contenta porque mucha gente lo tomó como un ejemplo Y creo que la recepción general fue de apoyo y de admiración hacia Canal 13 Entonces creo que sí es un parteaguas Porque muchas empresas van a sentir la presión De que si hay personas, si hay grupos, ambientes laborales Que están siendo amigados y que están viendo la necesidad de ser espacios amistosos con la infancia Creo que también van a empezar a pensar en cuál es el papel Y cuál es el granito de arena que pueden aportar a esta sociedad también Yasmín dio a conocer la historia que la llevó a salir con su pequeña al aire E informar a los yucatecos sobre el acontecido en la región Generalmente tenemos a una persona que nos ayuda con la bebé Porque mi esposo trabaja y yo también Y cuando no está esa persona pues mi esposo cuida a la niña O yo la cuido cuando él tiene que hacer algo Pero en esa ocasión nos quedamos sin quien la cuide Él estaba muy enfermo de esas enfermedades que se dejan tumbado Y a mí me daba mucho miedo dejar a mi hija con una persona en esas condiciones Y no sabía qué hacer Entonces pues agarré el taxi y dije Vámonos al canal a ver qué va a pasar Si la cuidas, si se quedan con alguien, pues bien Y si no, pues hacemos las noticias juntas Entonces llegué y Gina, mi jefa, vio la situación Intentaron quedarse con la bebé Me dijo, aquí la cuidamos Pero la bebé estaba muy apegada a mí Y lloraba cuando la abrazaba un extraño Entonces no nos quedó de otra más que salir al aire con todo y bebé Y afortunadamente se portó bien Y cuando estaba a punto de llorar Estaban los compañeros ahí apoyando, haciéndole caras Y haciéndole mimas Mimos para que sonriera Y no pasó a más Entonces pues salió el noticiero ese día Hizo un llamado a las empresas A crear vínculos con sus trabajadores Garantizando espacios seguros para los infantes A fin de que la maternidad No sea una limitante laboral Como históricamente se ha considerado Cuando un empleado o una empleada Siente que es valorado por su empresa Ese empleado o esa empleada Se compromete mucho más Entonces creo que las empresas Podrían apoyar más a las mamás Tendrían, tienen que apoyar más a las mamás Tanto por ética Por humanidad Pero también Por los derechos también De las madres trabajadoras Y bueno, al final de cuentas Cuando creas este vínculo Con tu empresa Que te apoya Pues tú también apoyas a la empresa Informó Paranoti 13 Yucatán Con imágenes de Gerardo Chan Beatriz Medina